La loca versión del Zamba de Mischief, más modelos de Jordan 1 por Travis Scott y el esperado Yeezy Day de este año. Todo eso y mucho más en el video de esta semana. ¿Qué tal amigos? Yo soy Santi y como cada semana les traigo las noticias más frescas del hype. Así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers, quédense y acompáñenme en este maravilloso video. Como siempre comenzamos con noticias de streetwear y para esta semana la popular marca de streetwear Stussy nos acaba de revelar un nuevo lookbook como parte de su nueva temporada de verano 2024. Así es, actualizando sus estilos exclusivos para los días calurosos, esta nueva colección consta de una gran variedad de prendas y accesorios, los cuales como ya es costumbre se encuentran inspirados en la ropa de trabajo, los diseños contemporáneos, los cortes holgados y los estilos informales, presentando una selección de telas frescas, patrones a rayas y efectos deslavados en una estética muy al estilo del Stussy de la década del 2000. Toda esta colección o gran parte de esta colección se encuentra disponible desde el pasado 24 de mayo y podemos encontrarla a través de algunas tiendas físicas de Stussy, a través de algunas seleccionadas como Dober Street Market y obviamente a través de la página web de Stussy. Así que si les gustó algo de esta fresca colección, pues ya saben en todos los lugares en donde pueden buscar. Y otra de las marcas de las que también tuvimos noticias durante esta semana fue la reconocida línea Essentials The Feet of God, la cual también nos reveló un nuevo lookbook como parte también de su nueva temporada de verano 2024. Así es, arraigada nuevamente a esta imagen del clásico estilo americano, esta nueva colección ofrece una selección de prendas y accesorios, los cuales continúan con la interpretación informal de ropa deportiva cotidiana y estilos minimalistas bajo esquemas y diseños completamente neutros, manteniendo la estética relajada de la marca y al mismo tiempo el núcleo de lujo estadounidense que ha desarrollado Jerry Lorenzo bajo su firma principal que es Feet of God. Esta nueva colección se encuentra disponible desde el pasado 24 de mayo y podemos encontrarla a través de algunas tiendas seleccionadas como Paxton o Essence y a través de la página web de Feet of God. No sé ustedes, pero al menos ahorita en mi ciudad usar sudaderas o chamarras es prácticamente imposible por el calor, pero si ustedes quieren comprar alguna, usarlas o guardarlas para cuando haya frío, pues ya saben en dónde buscar. ¿En noticias de sneakers? Ok, en noticias de sneakers, recientemente se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento del tan esperado modelo de Crocs, perteneciente a su nueva colaboración junto al diseñador Salehi Bemburi. Así es, luego de haber sido filtrado en múltiples ocasiones, finalmente será lanzado este modelo denominado o nombrado como Juniper, el cual deja de lado el diseño típico sueco, agregando una parte superior modificada que mezcla materiales de ebay y textil en un vibrante esquema de tonos rosa y café, mismo que ha sido equipado con una llamativa suela que parece haber salido del modelo Polex Clock, manteniendo el peculiar diseño de la huella dactilar de Bemburi. Este llamativo modelo está programado para ser lanzado el próximo 30 de mayo y al parecer podremos encontrarlo única y exclusivamente en la página viespunch.com de Salehi Bemburi. Así que les recomiendo estar muy atentos y muy al pendiente si es que quieren hacerse de este nuevo y exclusivo pan. Ok, y continuando con esta fiebre y hype por sus siluetas clásicas, hace unos días Adidas unió fuerzas nuevamente junto al retailer londinense End Cloring para presentarnos un nuevo paquete colaborativo. Así es, denominado como Fly Fishing Pack, este nuevo paquete ofreció un total de cuatro modelos diferentes de las siluetas Tobacco y Moca Torte de Didas, los cuales cuentan con diseños inspirados en la pesca con mosca que se remonta a la Inglaterra del siglo XIX, presentando partes superiores fabricadas con gamosa y cuero en esquemas naturales que se inspiran en las cañas y los lagos en donde se realiza esta práctica, ofreciendo una combinación única de tradición y estilo moderno. Estos peculiares modelos están programados para ser lanzados el próximo 31 de mayo y podremos encontrarlos única y exclusivamente a través de la página web de End Cloring. Así que, pues si quieren hacerse con una colaboración que normalmente no van a ver en otras partes, pues ya saben en dónde buscar. Y fue también durante esta semana que comenzó a correr el rumor del supuesto regreso de uno de los modelos más raros del Jordan 4, conocido como Jordan 4 Laser. Así es tal como lo escucharon, al parecer luego de los lanzamientos históricos de 2005 y 2015, Jordan Brand está planeando traer de vuelta un nuevo modelo del Jordan 4 Laser, el cual incluirá una nueva combinación de colores en tonos negro, rojo y azul, agregando como detalle principal un llamativo patrón grabado con láser en toda la parte superior, además de una etiqueta única perteneciente a la serie Rare de Jordan Brand. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial, pero los rumores dicen que este modelo podría ser lanzado durante el próximo 2025 como parte del 40 aniversario de la línea Jordan. Así que, pues no nos queda más que estar al pendiente o tener más actualizaciones acerca de este nuevo y misterioso pan. Ok, pero eso no es todo de noticias de sneakers, ya que fue también durante esta semana que se revelaron las imágenes oficiales de un nuevo modelo de Asics, intervenido completamente por el reconocido diseñador Ronny Fai. Así es, tomando como base nuevamente a la silueta favorita de Ronny, que es el Jet Light 3 de Asics, este nuevo modelo cuenta con una parte superior construida con materiales premium que incluyen felpa y gamusa peluda en un elegante esquema que muestra una base de un tono grisáceo, acompañado por tonos deslavados de azul, rojo y negro que representan a la bandera de Corea y que marcan la apertura de la nueva tienda de kit en Seúl. Este modelo está programado para ser lanzado el próximo 31 de mayo y al parecer será un lanzamiento exclusivo de la nueva tienda de Seúl. Así que pues no nos queda más que esperar a ver si es lanzado en alguna otra parte del mundo o al menos en alguna tienda física o en la página web de kit de Estados Unidos. Así que pues nada, no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y exclusivo pan. En noticias random, ok, en noticias random, recientemente el controversial estudio de diseño Mischief reveló una colección de fútbol en donde obviamente incluyó un nuevo modelo de sus peculiares sneakers. Así es, tal como lo escucharon, sumándose a las tendencias del blockcore y la fiebre por los sneakers delgados, presentaron este modelo al cual han llamado V2 Wab, mismo que ha sido construido con materiales de gamusa, cuero y una suela de goma muy al estilo de los populares Samba o Gazelle, pero obviamente a través de un peculiar diseño el cual recuerda bastante al modelo Baby Wavey ya que distorsiona por completo la silueta con un exagerado patrón ondulado que se mantiene fiel a los peculiares diseños que el estudio ha presentado anteriormente. De hecho, con estos modelos se incluyó también una colección completa de ropa y un balón de fútbol, los cuales se encuentran disponibles desde el pasado 22 de mayo, única y exclusivamente en la página web de Mischief. Así que ya saben, si quieren subirse a algunas de estas tendencias con un diseño bastante peculiar, pues ya saben en dónde buscar. Y ahora en noticias con MÁS HAL Recientemente se ha confirmado el tradicional Yeezy Day para este 2024 con más de 75 modelos que se pondrán a la venta. Así es, a pesar de la separación entre Kanye y Adidas, pues la marca alemana ha decidido poner en marcha el tan esperado Yeezy Day que esta vez, en vez de un día, durará poco más de una semana, ya que técnicamente este será el lanzamiento final de Yeezy's hecho por Adidas, en donde ofrecerán una gran cantidad de modelos del almacén que van desde el 350 versión 1 hasta botas y diferentes slides, con una gama completa que brindará a los seguidores una última oportunidad de conseguir sus modelos favoritos de Yeezy. Según los rumores, esta serie de lanzamientos comenzará este 27 de junio y durará hasta el día 14 de este mes con lanzamientos seguidos durante todos los días. Así que ya saben, si traen algún modelo de Yeezy en mente que querían conseguir, pues recuerden que es la última oportunidad, así que les recomiendo estar pendientes para que puedan hacerse de alguno de ellos. Y siguiendo las noticias con... MÁS HIGH Recientemente se han filtrado imágenes de dos nuevos modelos de Jordan 1 pertenecientes nuevamente a otra colaboración junto a Travis Scott. Así es, a tan solo unos días del lanzamiento del modelo conocido como Canary, se revelaron o se filtraron imágenes de dos versiones más del Jordan 1 Low, a los cuales han denominado como Pink Pack, presentando básicamente el mismo diseño y de hecho los mismos materiales de construcción que la mayoría de los modelos lanzados anteriormente, pero esta vez en dos esquemas diferentes que combinan tonos café, crema y rosa adornados por los detalles de Cactus Jack y obviamente, como ya saben, el ya clásico sushi invertido. Hasta el momento no se cuenta con más información oficial, de hecho, ni siquiera se ha confirmado si estos modelos saldrán a la venta, pero según los fuertes rumores podrían llegar el próximo 2025. Aún así, no nos queda más que esperar más actualizaciones acerca de estos nuevos y peculiares pares. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Ahora sí ya están más que enterados de lo más relevante tanto en el mundo del streetwear como en los sneakers. Si el video les gustó, ya saben, denle like y comprétenlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde a ustedes les dé la gana, pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan y YouTube les puede avisar cuando hay contenido nuevo. Me despido, no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram, Facebook y TikTok en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar. Ahora sí, yo soy Santi, hasta la próxima. ¡Gracias!